¡Vamos! ¡Vamos, Yacín! ¡Eso es! Hay que tocar las piernas, ¿eh, Yacín? Un brazo por dentro y a la pierna. Vamos, campeón, que llegas, tal que llegas, siempre de pie. Tu mano izquierda a la pierna, Yacín, tu mano izquierda a la pierna, Yacín. En el B llamamos a Juan Pablo González Crespo de Canarias y Óscar Cristóbal Álvarez de Asturias.